Venga, ya lo tienes todo controlado, todo está perfecto, falta media hora, 20 minutitos, para que empiece, yo qué sé, el cóctel, el evento, la actuación. ¿Quieres coger un poco de confianza? Venga, vamos a hacerle la magia a un camarero, que pase por aquí, que todavía no han empezado, están esperando. Venga, pues ven aquí, le haces un pasa-pasa de monedas, ven aquí, venga, ¿quieres algo? Ven, pon la mano, pim, 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 le haces un pasa-pasa, un juego de monedas rápido, uno de cartas, lo que quieras. Entonces, ¿qué ganas con ello? Pues te quitas el polvo, te quitas un poco el óxido, decir, a ver, si se hace magia, si no se me ha olvidado, si se ha vocalizado, si todo me sale bien, le haces la magia, el otro flipa, evidentemente, tú dices, anda, pues mira, qué bien lo hago, coge confianza, ¿vale? Lo tienes todo bien, ¿qué consigues además? Pues a ver, estos chavales, pues van a estar trabajando dentro de un rato, posiblemente no hayan visto magia de cerca en estas condiciones nunca, pues te ganas su favor, te haces amiguete, te haces coleguita, bueno, ¿qué hace el calvo este? ¿Cómo mola el mago, tío? Tienes que ver, que te hagan lo de los billetes, que te hagan lo de la carta, que no sé qué, tres cosas rápidas, pim, 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 y te ganas, primero, que luego cuando estás, si estás en un cóctel, cuando estás haciendo una magia, como ya eres colega, y amiguete, porque ha habido ahí buen rollito, pues te respetan a lo mejor los espacios, no se meten justo en mitad del truco, esperan un momentito, hay que llevarse bien con los compañeros, y en este caso, en un evento, pues los camareros, pues son compañeros, y el maître, pues es compañero, y aquí todo el mundo, estamos, somos un equipo en el fondo, porque no, el mago va por su cuenta, y yo voy por la mía, no, el objetivo final es que todo el conjunto del evento salga todo perfecto, y tan importante es que haya, que la cerveza esté fría, como que a ti los trucos te salgan bien, todo tiene que salir perfecto, pues ya está, le haces magia aquí a los chavales, y con ello, pues ganas su confianza en un bien, te lo van a agradecer, todo el mundo tiene derecho a ver estas cosas, y te vas a, te quitas el polvo, y te haces amiguetes, importante, que no se te note que estás muy nervioso, o sea, no empieces a correr por todos los sitios, a dar paseos, a morderte las uñas, no, 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 vamos a, tranquilos, no te pases por el escenario, deja de pasar por ahí, ya está, venga, me está entrando la gente, ya no va, a ver, lo tengo todo, ya se ha reseteado todo dos veces, por eso lo he reseteado todo dos veces, o tres, para no tener que venir ahora dos minutos antes, a ver si, entonces como cuando sales de casa y cierras y vuelves, a ver si he cerrado, a ver si he cerrado, voy a ver si he cerrado, otra vez, espera, a ver si he cerrado, no, ya lo has hecho tres veces antes, por eso tenemos que ser metódicos en la forma de prepararlo, resetea todo dos veces, ¿qué te da? Seguridad, ¿y lo tendré todo? Sí, ¿has reseteado dos veces? No, sí, pues ya está, sufrir a ojos del cliente es poco profesional, si el cliente ve que tú estás ahí preocupado, dice, bueno, ¿a quién he contratado yo? No puede salir bien, bastante nervios tienen ellos muchas veces, porque van a depender de ti durante una hora, de cara a su cliente final, de a ver la que vas a liar, a ver qué vas a hacer, muchas veces te dicen, no saques al jefe, a ver si no vamos a firmar, yo que sé, tienen más miedo, normal, porque no saben lo que va a pasar, es lógico, entonces tú tienes que transmitir siempre confianza, claro, y con seguridad, y que todo va a salir súper bien, pues eso es muy importante, ponte en su lugar, han contratado a un tío que está aquí, sentado, que se va de vareta, que está con sudores, que lo pasa fatal, que está corriendo, que se le ve que está súper nervioso, no hombre, no, imagínate, ¿a quién he traído yo? ¿a quién me has traído? Vamos a ver, que no vas a tirar un penalti en la final de la Champions, que vas a hacer cuatro trucos, que te lo sabes perfectísimamente, porque te has hecho todas las pruebas, te lo sabes súper bien, y has ensañado en tu casa con los ojos cerrados, ¿te acuerdas? Deja de sufrir y empieza a disfrutar, transmite, que esto va a salir súper genial, el cliente agradece que no le des problemas, a mi caso, transmite confianza y seguridad, y nada, tranquilo, está todo controladísimo, y todo sale súper bien, no te preocupes del mago, céntrate en tus clientes, tus invitados, que haya hielo, que esté todo perfecto, y disfruta el espectáculo, la gente, cuando le dices eso, es como que, guau, qué guay, este es el bueno, como mola, gracias, eso es lo que necesitan, que les tranquilices tú a ellos, por lo tanto, vamos a trabajar el no nervios, ¿hay que tener amuletos? Pues depende, tú sabrás, yo tengo uno, yo me tengo que echar, colonia cara, perfume, si no, me echo dos, tequi triqui de perfume, que sea bueno, cuanto más caro, más suerte voy a tener, ya está, ¿funciona? Pues supongo, sí, yo, siempre que lo he usado, nunca he tenido ningún problema, de hecho, si alguna vez no lo he llevado, he dicho, ahí va, no llevo esto, a ver, tengo que tener cuidado, pero cuando salgo de casa, digo, vale, y ahora, pim, 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 primero que vas a oler súper bien, que eso está guay, ¿vale? Sin echar demasiado tufo, no os paséis, pero aquí cada uno tiene sus propios amuletos y secretos para que le den confianza, bueno, ¿es malo? No, ¿es bueno? Pues no sé, yo tengo el mío, haz lo que quieras, búscate algo, vamos que yo no me voy a un bolo sin haberme hecho el xx, y ya está, con eso digo, si llevo esto, ya está, todo me va a salir bien, si el tema de los nervios, antes, durante la actuación, o todo lo relacionado con el miedo escénico, te parece interesante, y quieres saber más cosas, puedes ver el vídeo donde está el enlace abajo en la descripción, o en el comentario fijado hay un enlace donde te lleva a un vídeo en el que hablo en profundidad de estos temas, que seguro que te van a ayudar muchísimo, suscribiros, darle me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!